Hola, hola, pues aquí siguiendo con nuestros tutoriales vamos a seguir haciendo a uno de los tem titanes vamos a hacer a la bestia vamos a ocupar nuestra bolita de unicel del número 1 y nuestra bolita de unicel del 1A vamos a comenzar forrando nuestra bolita de unicel del número 1 con nuestro respectivo caracolito en tono verde vamos a hacer nuestro caracolito de esta manera y vamos a poner silicón y vamos a comenzar a forrar nada, vamos a forrar, nada, vamos a poner nada más lo que es una sola limpia pipa sale miren, aquí ya terminamos de forrar lo que es nuestra bolita de unicel del número 1 vamos a tomar verde seco y vamos a continuar forrando el verde que pusimos es para la cara y el verde seco viene siendo para lo que es su cabello vamos a forrar toda, 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 toda nuestra bolita de unicel ahora sí, de verde seco sale termino de forrar y los veo para que no se haga el video tan largo miren, aquí ya tenemos forrada lo que es su cabeza y su cabello vamos a continuar con nuestra bolita de unicel del 1A vamos a aplastar así aplastamos y los veo miren, una vez que lo tengamos así aplastado vamos a tomar nuestro cúter yo traigo perdido mi cúter es que yo me voy a dar con un cuchillo y vamos a quitar lo que viene siendo la tapita de nuestra bolita para que quede un poco más flaquita miren, de esta manera tratar de que sea lo más parejito posible miren y volvemos a girar para darle un aspecto uniforme sale vamos a tomar lo que va a hacer nuestro limpia pipas en tono negro me parece permítanme ahorita les digo déjenme checar la foto la verdad no me acuerdo de los colores si, vamos a tomar nuestro limpia pipa en tono negro y vamos a comenzar a forrar vamos a hacer nuestro caracolito de esta manera y vamos a comenzar a forrar nuestra bolita de unicel del 1 a vamos a forrar completamente y al último vamos a poner los detalles porque tiene unos detalles en en rosa pero si ponemos los detalles nos va a dar más trabajo forrarla sale miren aquí yo ya me acabé un limpia pipa voy a tomar otro limpia pipa en tono negro y voy a continuar forrando recuerden que el negro es muy delicado así es que tenemos que tener mucho cuidado en poner nuestro silicón y no se nos va a manchar lo que es nuestra figura miren hasta aquí vamos a dejar más o menos un dedito miren voy a cortar sostengo hasta que seque y voy a tomar un tono rosa vamos a tomar miren yo pensaba que era rosa pero viendo la imagen viendo la imagen me doy cuenta que es tono lila moradito miren este tono vamos a continuar forrando lo que va a hacer o lo que nos hace falta de nuestro de nuestra bolita recuerden que tenemos que dejar un espacio donde va a entrar lo que es nuestra lapicera de esta manera hasta terminar de forrar lo que es nuestra bolita bolita miren miren aquí ya lo tenemos realizado de esta manera miren vamos a tomar nuestra aguja y un limpia pipa en tono negro vamos a dar dos vueltas no este no me alcanzó déjenme tomar otro una dos vueltas levanto corto voy a ponerlo aquí de esta manera vamos a unir lo que va a hacer cabeza con con cuerpo perforo pongo silicón voy a poner mi mi pedacito de limpia pipas de esta manera pongo silicón alrededor voy a poner lo que es mi cuello tiene un cuello muy grueso bueno la imagen que yo vi voy a perforar entre mi limpia pipa mora perdón entre mi limpia pipa verde seco y verde limón pongo silicón adentro recuerden del cuello y voy a poner mi cabeza miren de esta manera ya uní mi cuerpo vamos a hacer vamos a tomar un limpia pipas negro para hacer lo que son tus manos voy a partir por la mitad y voy a enredar en mi portaglobos de esta manera miren de esta manera para hacer sus guantes que trae él los trae en tono gris vamos a tomar nuestro limpia pipa en tono gris voy a dar dos vueltas en mi aguja corto y voy a hacer lo que son mis dedos o mis manos uno dos tres doblo hacia conmigo y voy a poner un pedacito de limpia pipas negro de esta manera voy a cortar miren vamos a meter vamos a tomar lo que es nuestro brazo voy a poner una ruedita de silicón y voy a poner lo que es mi brazo de esta manera ahora si tomo mi mano y vamos a meter de esta manera voy a poner una gotita de silicón arriba miren allí y voy a poner esto para que no se mueva voy a cortar así como hicimos esta mano vamos a hacer la sale la hago y los veo miren aquí ya tenemos lo que son nuestros dos brazos vamos a continuar haciendo los pies de igual manera vamos a enredar lo que va a ser nuestro limpia pipa en tono negro en nuestra en nuestro palito de portaglobos partimos por la mitad y vamos a enredar de esta manera uno dos vamos a tomar vamos a hacer sus zapatos uno dos tres giramos cortamos uno dos tres giramos vamos a tomar nuestro limpia pipa morado y vamos a hacer con este el caracolito de esta manera vamos a hacer dos vamos a hacer dos caracolitos para lo que es nuestra figura miren vamos a hacer esto aquí ya lo tenemos vamos vamos a tomar nuestra aguja vamos a perforar a los lados voy a poner silicón y voy a poner lo que es mi mano de esta manera miren giro mi figura perforo pongo silicón pongo silicón y voy a poner mi otra mano ya no la veía mi mano miren aquí tenemos ya lo que son nuestras dos manos yo aquí voy a tomar un tono plata voy a enredar en mi lapicero de esta manera voy a perforar pongo silicón alrededor y voy a meter lo que es mi lapicero recuerden que yo saco mi lapicera para que no quede pegada a lo que viene siendo mi figura de esta manera miren esperamos a que seque en lo que seca en lo que seca mi lapicera vamos a hacer sus orejas vamos a hacer tres dedos bueno yo creo que más bien cuatro doblamos yo voy a poner una hebrita de silicón voy a doblar corto de esta manera doblo a la mitad miren miren aquí tendríamos una oreja de nuestra figura otra vez cuatro dedos doblo pongo silicón corto y voy a doblar por mitad checamos que nuestras orejas estén iguales aquí están ya ya secó mi lapicero voy a meter lo que es la lapicera de esta manera voy a poner sus pies miren pongo silicón alrededor de mi figura y bajo voy a poner lo de esta manera tomo mi otro pie pongo silicón alrededor bajo pongo mi otro pie giro voy a poner alrededor de mis pies y voy a poner mi zapato y pongo el otro sostengo pongo silicón arriba y voy a poner mi tapita de esta manera vamos a tomar nuestra aguja y vamos a perforar entre nuestro limpia pipa verde seco y verde limón voy a levantar para arriba voy a poner silicón y voy a poner lo que va a ser mi orejita una vez que sequen la vamos a acomodar porque pues así no nos va a quedar nada más necesito que seque la figura para que la oreja quede bien hago lo mismo del otro lado pongo silicón y voy a poner mi otra oreja miren de esta manera checamos que midan lo mismo y si no jalamos ahí está miren una vez que seque le vamos a dar acomodado vamos a tomar nuestro limpiapipa morado y vamos a hacer dos una M la col vamos a pegar de esta manera miren una vez que la tengamos así voy a poner silicón en mi pieza miren y voy a poner de esta manera sostengo hasta que seque vamos a tomar nuestro limpiapipa gris oscuro y vamos a dar una vuelta de esta manera cortamos y con nuestro encendedor vamos a quemar de esta manera y vamos a poner miren pongo silicón y voy a poner esta miren voy voy a tomar mi limpia pipa gris y voy a hacer un zig zag un zig zag de más o menos un centímetro que va a ser el fajo de mi figura miren una vez que lo tengamos así de esta manera vamos a quemar miren y vamos a pegar de esta manera voy a poner una gotita de silicón o una línea de silicón de esta manera miren voy a cortar acá un pedacito miren miren de esta manera voy a poner silicón igualmente acá una rayita miren de esta manera nos quedó ya el cinturón obvio sostenemos hasta que sequen yo aquí solté ya que me andaba deshaciendo vamos a acomodar nuestras orejas voy a levantar hacia arriba de esta manera y con ayuda de mis pinzas apachurro y giro hacia abajo miren con ayuda de mis pinzas apachurro de esta manera y voy a doblar la puntita hacia abajo miren de esta manera nos quedan las orejas de bestia vamos a hacer el cabello para hacer su cabello vamos a hacer un zig zag de esta manera miren vamos a empezar a ponerle desde su patilla de esta manera vamos vamos a meter un piquito aquí vamos a poner silicona atrás de la oreja y voy a poner esto voy a poner adelante también otro hilito miren de esta manera y voy a bajar sostengo y voy a acomodar de esta manera lo que viene siendo mi cabello pongo silicona en la pura orillita entre limpia pipas verde y limpia pipas verde seco y voy a pegar miren de esta manera y voy a hacer otro doblez para lo que es su patilla miren levanto pongo adentro de mi patilla perdón pongo adentro alrededor de mi oreja bajo lo que es la patilla miren de esta manera corto levanto y voy a poner por la parte de atrás de mi oreja para que quede bien segura lo que es mi figura miren de esta manera él tiene un gallito lo que viene siendo la parte de atrás déjenme checarlo bien es de tres uno dos tres de esta manera voy a girar miren y vamos a poner aquí atrás vamos a perforar en la parte de atrás vamos a poner una gotita de silicón y voy a poner el que acabo de hacer de esta manera va junto sus gallitos a no mentiras van separados voy a quemar una vez que pongo quemo y con mis pinzas voy a juntar lo que viene siendo los piquitos miren de esta manera y ya nada más doblamos hacia abajo miren de esta manera aquí está ya vamos a terminar vamos a tomar lo que son ojitos movibles de 10 milímetros vamos a poner silicón dos bolitos de silicón voy a pegar un ojo agarro y pego el otro de esta manera miren con mi pintura textil voy a poner dos puntitos nada más pequeños que ves lo de su nariz y vamos a hacer una línea larga así miren que es lo de su boca y vamos a poner su ceja miren de esta manera miren de esta manera aquí en sus zapatos arriba de esto vamos a poner otra línea en negro que es el adorno que trae en sus zapatos la bestia miren aquí estaba viendo en mi figura que me hizo falta aquí se me pasó que llevaba como un chorcito así es que vamos a doblar de esta manera dos veces y en nuestro portaglobos vamos a hacer esto para que tape ok eso vamos más grande si no no tapa yo creo que en esta aguja doblamos lo de dos centímetros o lo de un centímetro y medio más o menos de esta manera y en nuestra aguja vamos a darle forma nunca me fijé que tenía miren ahí está y lo vamos a poner así sale miren vamos a poner silicón alrededor esto se me pasó la verdad no me fijé que la figura lo tenía pero pues vamos a repararlo miren y voy a hacer esto miren de esta manera ya cubrimos lo que es la parte que nos hacía falta voy a agarrar otra vez doblo lo de dos deditos corto corto hago esto pongo silicón de nuevo y voy a poner mi otra piecita miren de esta manera sostengo bien hasta que seque miren de esta manera vamos a tomar nuestra pintura textil en tono blanco y vamos a hacerle como un diente a a nuestra figura miren de esta manera una vez que seque y aquí le moví miren aquí lo tenemos ya espero les agrade no se les olvide compartir y dar me gusta y nos vemos hasta un próximo tutorial ya con esta figura llevamos dos figuritas de lo que vienen siendo ten titanes hicimos a raven y ahorita estamos haciendo a bestia pues por mi parte es todo y nos vemos hasta un próximo tutorial